Bueno, yo soy Juan de Castelar, ya he llamado en otras oportunidades, pero hoy lo lamento hoy haber llegado en el último tema de Luis Astrón, que es mi ídolo musical. Yo lo he llegado a ver en 1961 en el Teatro Ópera en Capital Federal. Bueno, espero que lleguen a repetir algo más, o si no, otro tema de Astrón o de cualquier otro músico de jazz. Yo, ya le repito, Juan de Castelar, si por ahí me quieren informar, es 4692. Muy agradecido por el tema de que se ve a veces ver y escuchar de Luis Astrón. Pero quiero ver al Canal 2 y no se puede ver. Si se ve, se ve en unos minutos y se borra. O si no se ve sin voz, que no anda el canal y queda la presidenta en el Canal 2, hay que colocar otra antena, dígamelo. Por favor. Gracias. No sé con qué palabra agradecer el programa que estoy viendo, con el Chaqueño y los demás. No lo puedo creer, es una maravilla, una maravilla. Tengo el daño y estoy enloquecida con esto. Muchas gracias y ojalá sigan siempre con estos programas. ¡Adiós! El programa, estoy mirando el programa con los cuatro de Córdoba. No tienen, no tienen perdón, eso me han hecho llorar. Un abrazo grande y suerte para siempre. Gracias. Y quisiera saber, en este momento estoy mirando un video en TV Click, con Soledad, Los Nocturnos, Chaqueños, para el cine, y me gustaría saber en dónde es este, este festival tan lindo que están pasando. Gracias. El mensaje es excelente, excelente, el recital. Héctor de Capital, 4, 9, 11, 3, 1, gracias. José Sánchez, y por favor, ¿pueden hacer algún anime como Somo Igual? Gracias, gracias por los documentales, pero los jóvenes queremos eso. Gracias. Hola, soy Sergio de vuelta, era para dejar mi número, que 0, 22, 24, 4, 23, para las propuestas de programas para chicos y para grandes. Por ejemplo, acá en mi zona hay una manzana entera, las escuelas secundarias, dos, la tijer y la técnica. La primaria, la de infante, todo en una manzana. Y a pocas cuadras de la zona de ese lugar, a 4, 5 y 6 cuadras, hay otras escuelas secundarias, dos escuelas secundarias y otras primarias, están cerca de ahí. Entonces, me gustaría que haya algo, porque muchos chicos se concentran en la plaza, hay como 500 chicos o más, así que se reúnen. Hacen un programa para ellos y todo, y estoy seguro que a ellos les interesa. Hay muy buena propuesta entre los jóvenes, por eso me gustaría proponer que haya un programa o algo. Sean, si quieren comunicarse conmigo, es 0, 22, 24, 4, 21. Gracias. Sí, mira, yo soy Gustavo y soy de Buenos Aires, y hablo ahora de La Plata. La propuesta es, hay que conseguir o recuperar todo lo que tenía aquel canal que se llamó Solo Tango. Ahí hay para hacer un programón, yo pongo la guita, no tengas duda, pero hay que ver de dónde mierda se puede conseguir eso que yo no he buscado, ni del priori, ni los tipos del tango, saben quién tiene todo lo que tenía el canal Solo Tango. Llámeme en 4-8-13-5-2. Beso. Tarjeta naranja. Si abonó su resumen, desestime este mensaje. Muchas gracias. ¿Cómo es el asunto de tu clip? Mi teléfono es 4-228-89. Está bueno, muchísimas gracias, espero la llamada. Hasta luego. Hola, soy de Quimmesoeste, barrio La Florida, Moscón y Monteverde. Mi nombre es Lorenzo. Muy bueno el canal, se ve muy bien, y muy lindo este programa de cantantes, ahora tan inaugurado. Me gustaría algo nacional como Pomada, Ojos sin Luz, algo de eso, Saquetamangueo. Y si le pueden mandar saludos a mi nieto, Rodrigo. Gracias, que tenga buena noche, muy lindo. Aparte la película que dan a la noche tarde. Muy bueno, por lo menos tengo un canal que me dan película. Gracias, hasta luego. Hola, sí, soy Alfredo, lo estoy viendo desde Monte Chingolo, sale muy bien la transmisión. Lo felicito. Mi teléfono es 4-2-30-8-2. Queremos ver si pueden pasar algunos videos de Sandro. Gracias, muy buena la transmisión. Chao. Sí, bueno, estoy muy satisfecho por Salvatore Adama, también por lo de Mino Bravo, soy Pepe Uruguayo. Bueno, mi familia está en Lanús, pero yo vivo en Alcianeda. No, ver, se ve perfectamente bien y sigan así porque van por un buen camino. Y además, lo que voy a pedir, si algún día se puede aclarar, pasamos alguna película de cine, algo de cowboy. Bueno, uno un poco en los páginas, yo ya tengo más de 60 y pico, pero veo que cuando mis hijos vienen y les pongo ese canal, se quedan quietos y, bueno, son muchos y lo ven también sin ninguna objeción. Este, bueno, Lino Aventura, Alain Delon, ya Paul Bremont, el Chávez Bronson. Porque veo que están pasando cosas de antes que son positivas, importantes, coherentes y con el respeto que ustedes lo hacen, ¿no? Qué gente inteligente que tienen ahí. Este, y bueno, y como yo, no soy tan inteligente, pero creo que mucha gente se va a adherir a ver este programa. Este, bueno, siempre los veo por los documentales, por todo lo que ustedes hacen por nosotros y, bueno, nosotros estamos ahí. Este, firme también. Bueno, un abrazo para todos y ojalá que un día de hoy podamos compartir, este, unas empanadas. Acá me estoy tomando una copa de vino, mi señora está muy, este, satisfecha también. Bueno, eh, ustedes ya tienen mi, mi número, ahí debe salir en bandaza. Y, este, y reitero, un abrazo para todos. Pepe Uruguayo. Pepe Uruguayo. Hola, es Abel y veo desde Fiorita. Pepe Uruguayo. Hola, sí, habla Ana de Avellameda, la veo todas las tardes. Les quisiera pedir, por favor, ¿por qué no pasan películas de Juli Moreno o de Minta Legrán o de Lolita Torres a la tarde? Gracias. Pepe Uruguayo. Pepe Uruguayo. Pepe Uruguayo. Pepe Uruguayo. Pepe Uruguayo. Hola, sí, soy una persona que mira el canal de ustedes. Eh, me llamo Pedro, eh, se ve bien el canal y soy de Adrogué, del centro de Adrogué. Macanudo. Hasta luego. Pepe Uruguayo. Memoria llena.